Hola, soy Juan Pablo Queraltó. Y yo soy Emilia Baile. Un hogar es más que una casa, porque es el lugar donde nos sentimos acogidos y felices. Pero este también se puede enfermar. Por eso, junto a Isi, recorreremos diferentes comunes del país, realizando un profundo tratamiento, donde además de reparar y renovar espacios, recuperaremos la sensación de hogar. Y esto lo haremos con un gran equipo de especialistas, proveedores y los voluntarios con quienes construimos el movimiento de hogar más grande de Chile. Porque cuando renuevas un espacio, algo se renueva en ti. Bienvenidos a esto que llamamos Terapia de Hogar Isi. La Corporación Nuestra Casa acoge a personas en situación de calle. Por estas paredes han pasado más de mil personas que buscan recuperar su vida. Personas cuyos errores o patologías los han dejado en el más absoluto abandono. Por eso, es tan valioso el trabajo que hacen en la corporación, ya que no solo les dan un techo, sino que los acompañan en el arduo recorrido para volver a insertarse en la sociedad. Es por esto que Isi, junto a la Fundación Siete Sueños, realizarán una terapia de hogar. Y Francisca, líder de este movimiento, nos contará cuál es nuestra misión. Hola Frank, ¿cómo estás? Hola Juan Pablo, ¿todo bien y tú? Bien pues, acá listo y dispuesto. Cuénteme, ¿para dónde vamos? Vamos a Barrio Yungay. Hicimos contacto con la Fundación Nuestra Casa. Una fundación que le da un espacio, más bien un hogar, a quienes no tienen hogar. Aquellas personas que están en situación de calle. Ah, pero buenísimo. Entonces voy a ir al Barrio Yungay a hacer un diagnóstico y a ver en qué situación está ese lugar. Y ahí te comento, ¿te parece? Me parece perfecto para que identifiquemos sus reales necesidades y realmente podamos convertir ese espacio en un verdadero hogar. Eso me gustó. Vamos entonces a esta terapia de hogar. Besitos Fran. Chau, chau. Gracias, chau. Chau. Estamos en pleno corazón del Barrio Yungay porque venimos a la Corporación Nuestra Casa. Un lugar que acoge con mucho amor, cariño y, lo más importante, con el hogar a las personas más olvidadas de nuestro país. Permiso. Ulrich. Juan Pablo. ¿Cómo está ahí? Bien, ¿y tú? Bien, permiso. Hola. Hola. Juan Pablo, te presento a Jennifer. Hola, Jennifer. Ordinadora de... ¿Cómo estás, Ulrich? Bien y tú. Un gusto conocerte. Igualmente, gracias. Aquí en la Corporación Nuestra Casa. Cuéntanos un poquito de esta corporación ubicada aquí en pleno barrio Yungay. Trabajamos principalmente para otorgar una oportunidad de vivienda y aparte de apoyo a personas que viven en situación de calle. ¿Hace cuánto tiempo, más o menos? Bueno, llevamos más de 20 años trabajando. Esto comienza en el año 2000. Trabajamos a partir de la visión y la misión de que nadie tenga que vivir en la calle por falta de oportunidades. También entregamos lo que es el apoyo psicosocial. Psicológico, terapeutas ocupacionales o trabajadores sociales. O sea, aquí finalmente a ellos se les da un hogar. Exacto. ¿No? Así es. Trabajar acá es reconfortante. Pasamos a hacer ese hogar que muchas veces han perdido y ellos llegan acá y nosotros pasamos a hacer su segunda casa. Nosotros acá principalmente como que nos preocupamos de restituir el vínculo. Esta al final es una casa donde cada residente que vive acá forma parte al final de esta familia. O sea, cada uno tiene que encargarse ya sea de ser el aseo, de mantener los espacios bien adecuados porque al final todos viven y comparten el espacio. Acá está el living. Ya. Tenemos ahí el comedor. En general en invierno se usa harto este espacio. Es como el espacio de encuentro. Actualmente viven 30 personas acá y eso va variando dependiendo del año. A veces hay más, hay menos. ¿Cómo funciona? Anteriormente pasaba mucho que en invierno teníamos una gran demanda. Hemos estado siempre con no más de 3, 4, hasta 5 camas disponibles. El resto siempre ocupadas. Bueno, acá está el patio, ¿no? Sí. Y este lugar también tiene un rol importante también para las personas que viven acá. Todas las celebraciones las hacemos acá en el patio. Cenan acá, toman desayuno acá. Vienen a trabajar acá como ahí el... Mira, ahí está. Uno de los participantes de la corporación. ¿Cómo está, amigo? Bien. ¿Cómo le va? ¿Cuál es su nombre? Don Johnny. Don Johnny. ¿Usted es participante de acá? Sí, don Johnny. ¿Hace cuánto tiempo? Viví en comprar tres meses ya. ¿En qué situación estaba hasta hace tres meses? Hace tres meses estuve poquito porque estaba arrendando una pieza. ¿Ya? La cual nos pidieron todas las piezas que estábamos viviendo. Así que estuve como tres días en la calle durmiendo y me contaron en la calle de nuestra casa. ¿Cómo ha sido este tiempo aquí? Para mí ha sido genial porque he aprendido a compartir más con la gente. ¿Sale a trabajar en la mañana o usted trabaja online? No, no, no. Yo trabajo de noche. Soy guardia de seguridad. Johnny alguna vez tuvo una familia, una casa, pero se separó y no tuvo dónde ir. Terminó viviendo en la calle, en hospederías, hasta que llegó a la corporación Nuestra Casa. ¿Cómo es vivir en la situación de calle? Para mí ha sido malo porque igual cuando era chico, igual estuve viviendo en la calle porque me dejaron solo. Mi familia me dejó solo. Y ahí tuve que salir a luchar solo, trabajar, estudiar. ¿Para usted esto es un hogar? Para mí esto en este momento, para mí es mi casa. La cual me dieron una acogida y estoy bien agradecido por eso. Es súper potente para ellos estar aquí. De hecho, por eso es súper importante también como restituir este sentido de hogar. O sea, recuperar al final lo que fue quitado alguna vez. Y nosotros poder, tal vez, entregar esa oportunidad nuevamente en la vida. Y para poder generar un espacio adecuado y cómodo para que pueda vivir una persona. La idea es que su paso por la corporación sea momentánea. Hasta que logren recomponerse y volver a tomar las riendas de su vida. Como ocurrió con Osman, quien hoy vive en un departamento compartido. Aquí lo ayudaron a salir de la calle. Salí del submundo y más abajo, yo creo. Perdí trabajo, familia, terminé en situación calle. Y anduve en algunos albergues y escuché de este tema que trabajaba en la feria que era vuelta. Años soy paramédico, trabajé en el hospital San Juan de Dios acá. Y perdí la pena. Yo llegué mal, me ayudaron, me dijeron que el tema del consumo, eso, fui disminuyéndolo, recaí. Puedo decir que, a pesar de mi edad, aún nunca es tarde, como se dice. Estoy agradecido de acá. Osman es la prueba concreta de que con un poco de ayuda se puede salir adelante. Es la personificación de la importancia de la labor realizada por la corporación Nuestra Casa. Y acá está este otro sector, ¿po? Este otro sector que es como el patio ya más trasero, donde los chiquillos acá tienden su ropa. Aquí está como todo súper organizado. Están sus habitaciones, está esta salita de estar, que es la salita de reunión donde finalmente están ahí, donde está su televisor, donde está el lugar para leer, para poder tener un momento de compartir. Y está este otro sector, que es el que ellos pasan la mayor cantidad de tiempo. Y que, claro, uno lo ve y tiene harto elemento, ¿no? Tiene harto elemento que podría ser mucho más amplio. Si nosotros pudiéramos ampliar esto y hacer un gran patio, ahí tendríamos un espacio de esparcimiento súper entretenido para todos. Es nuestro sueño. Un sueño que siempre se puede hacer realidad, más aún cuando hay sentido de hogar en este lugar y que se nota, ¿no? Así que que ese sentido de hogar siga creciendo cada vez más y ojalá muy pronto volver a reencontrarnos acá y ver cómo esto puede cambiar absolutamente en pos de ustedes. Nos despedimos de la Corporación Nuestra Casa con el diagnóstico claro. Ahora vamos por el tratamiento. Queremos darle vida a este lugar porque cuando renuevas un espacio, algo se renueva en ti. Nosotros merecemos una terapia de hogar porque trabajamos con personas sin hogar. Es algo además de muy duro emocionalmente. Muchas veces puede tapar esa dureza el estar en un espacio acogedor, calentito, que nos lleve a sentirnos un poco mejor dentro de él. Nos merecemos una terapia de hogar también porque llevamos 22 años trabajando con personas sin hogar. Porque por esta casa han pasado más de 5.000 hombres en situación de calle y porque el tránsito y el uso de los espacios también genera deterioro al ser tantas personas. Además de reacondicionar el living comedor, esta terapia considera la intervención completa del patio interior. Para esto, removeremos las antiguas bodegas, transformándolas en terrazas, iluminando, pintando y amoblando los espacios comunes para que se transforme en el hogar que ellos se merecen. Hemos dado inicio a esta terapia de hogar y junto a los voluntarios de Easy Ocha Gavía y la Fundación Siete Sueños comenzamos a renovar los espacios de la Corporación Nuestra Casa. Hola equipo, ¿cómo están? Bien. Hola, ¿cómo están? Vengo con las pinturas aquí que nos trajo nuestro equipo de ver, los expertos en pinturas, para que podamos transformar este espacio, para que le demos color, le demos vida. ¿Se suman? Sí. ¡Vamos entonces! Las obras avanzan rápidamente. Ya se pueden ver los efectos de esta terapia de hogar. El cambio acá ha sido muchísimo. Estamos logrando dejarles unos espacios comunes, que es donde ellos se reúnen con una calidad muchísimo mejor y ellos se han involucrado y participado en el proceso también. Eso ha sido muy enriquecedor. Hoy le damos el alta a esta terapia de hogar. Y llegó el gran día, porque hoy es el alta de esta maravillosa fundación Nuestro Hogar y este trabajo en conjunto que hemos hecho junto a Terapia de Hogar Easy. Hoy conoceremos los resultados. Hay ansiedad, hay ganas, hay nervios y también mucha emoción. Miren, incluso ahí ya están reunidos. Me voy a integrar. Quiero darles la bienvenida, darles las gracias. Hola. ¿Todo bien? Todo bien. Qué bueno. ¿Cómo estamos? Estamos aquí con el equipo de Oxígeno, que vino como voluntarios hoy a ayudarnos a esta terapia. Así que, ¿cómo estamos los ánimos chiquitos? ¿Cómo estamos? ¡Estamos con el equipo de Oxígeno! ¡Bien! ¡Llegó el camión! Está lindo, ¿no? Está muy bueno. Está bueno, ¿no? ¿Vamos y descarguemos? Descarguemos, vamos. ¿Vamos equipo? La gente va a estar muy feliz. Vamos con todo. ¿Están todos los chiquillos, no? Estamos, estamos todos. Terraza y comedor. Terraza y comedor. Vamos. Oye, van a quedar tan contentos la gente de la fundación. Imagínate, este lugar era absolutamente distinto. ¡Listo! ¿De verdad, ah? Vamos, sí. ¡Qué bueno usted, ah! Junto a los voluntarios de ICI Ochagavía, afinamos los últimos detalles en el nuevo patio y en el interior de la corporación, para así dar el alta a esta terapia. La verdad es que llega el momento más emocionante, porque ha sido un día súper arduo, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo. Ya está casi de noche, pero llegó la hora de ingresar. Llegó la hora que ustedes se den cuenta de esta terapia de hogar que hizo ICI por ustedes y para ustedes. ¿Estamos listos? ¡Sí! ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Estamos listos! ¿Estamos listos? ¿Sí o no? ¡Sí! Entonces, muchachos, pasen por favor. Bienvenidos a su hogar. Marianela, ¿cómo está? ¿Usted que conoce la casa hace tanto año? ¡Bien, genial! Este es un memorial para poder recordar a las personas que ya no están. Les agradecemos enormemente porque las personas en situación de calle muchas veces no tienen un lugar donde ser recordado. Y gracias a la terapia de hogar, hoy día, el morir en un hogar también es algo importante. Lo que nosotros siempre decimos desde terapia de hogar, que cuando renovamos un espacio, algo se renueva en nuestros corazones, algo se renueva en nosotros. Agradecerle particularmente a Isio Chagabía. Y podríamos decir que la terapia de hogar ya se puede dar de alta. Está de alta. Está de alta. Y eso a nosotros nos da mucha alegría. Y qué mejor manera que entregar además esto, que tiene un simbolismo muy especial. Terapia de hogar, bienvenido a tu hogar. ¡Felicitaciones, muchachos! ¡Bienvenidos a su hogar! ¡Y ahora pasen porque hay más sorpresas! A medida que iban recorriendo los espacios, los ojos de los usuarios iban brillando. El patio donde antiguamente estaban las bodegas, hoy es una amplia terraza donde podrán volver a soñar y recobrar la fuerza y la energía para recuperar sus vidas. Nos despedimos de la Fundación Nuestra Casa. Felices de haber formado parte de la renovación de este hogar. Esta terapia de hogar será el inicio de una renovación para ellos y el comienzo de una nueva vida.